12 del día y 35 minutos para el partido de Copa Sudamericana habilitaron la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot. Cerca de 4 mil hinchas llegaron para ver el duelo entre Dorados y Cardenales. ¿Qué dijo el simpatizante de Águilas Doradas? Veámoslo en nuestra tradicional voz del hincha de hora 13, la original. Nosotros somos hinchas del nacional, pero venimos a apoyar a Águilas, desafortunadamente. No lo pudimos ganar, pero jugaron muy bien, pero no los hacen. Más bien flojo, el nivel de los dos equipos no estuvo muy bueno, pero yo iba por Santa Fe y ganamos. La falta de definición en algunos jugadores de Águilas, porque en el primer tiempo tuvimos varias, para hacer varios goles. Águilas jugó muy bien, llegó 7, 8, 9 ocasiones, no concretamos y Santa Fe llegó a defenderse, no jugó a nada. No hacía los goles, eso fue la falla de Águilas. Lastimosamente no ha sido el resultado, pero pues esperamos ganar este domingo en Liga. Falta más presencia en ataque, este tipo de partidos no se pueden dar ventajas y dos descuidos. Lastimosamente cuestan la clasificación a la zona de grupos. Hay que seguir ya por la Liga y vamos a ganar a Pereira. Muy bueno, muy buen partido. Lástima que hayan perdido, no merecían perder. Salud.